Música Para esta primera actividad es muy sencillo, vamos a hacer el juego de la botella Debemos girar, si la botella queda parada tenemos que realizar dos saltos Uno, dos y volver a empezar, vuelvo a tirar cada vez que la botella queda parada Vuelvo a saltar dos veces, que tiempo vamos a necesitar Alguien nos va a controlar y vamos a ver cuantos saltos podemos hacer en un minuto Voy a ver si ahí me sale, vamos a probarlo, ya Música Si ustedes observan, hay una soga y en este extremo está la botella Entonces que vamos a hacer, vamos a ir saltando con un pie o con los dos pies Una vez de cada lado de la soga, vamos a dar la vuelta por detrás de la botella Y llegamos al lugar de inicio, vamos a mostrar Lo vamos a hacer con dos pies Música Y la variante que vamos a utilizar puede ser con el pie izquierdo, con el pie derecho, con los dos Y vamos con la última variante que vamos a hacer en este caso Vamos a acostar la botella Ahora sí, va a ser por tiempo Vamos a saltar de nuevo Cuando llegamos acá, tenemos que dar y parar la botella Si logramos parar la botella, vuelvo saltando Música Miren ahora para esta segunda actividad, ate a la cintura una soga Donde la botella va a quedar acostada Mano a la cintura, tengo que saltar Y que la botella se pare También lo vamos a hacer en un minuto Vamos a controlar un minuto Y vamos a contar cuantas veces logramos parar la botella Nosotros con la soga realizando un salto Música 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 Para el que quiera, para el que se anime Les voy a dejar un desafío En donde también tenemos que saltar Y que la botella quede parada Pero miren como es Acostamos la botella Y la tengo que intentar de parar Saltando Y levantándola con el pie Música 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 Música